Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser breve porque ya es tarde. De hecho, voy a omitir consideraciones sobre las variables macroeconómicas que de alguna manera predice este proyecto con exagerado optimismo. Y para no ser redundante, quiero hacer hincapié en otro nivel de análisis que tiene que ver con las prioridades de un gobierno a través de la distribución geográfica del gasto de los recursos de todos los argentinos. Y quiero ser claro en este concepto porque somos muchos los diputados de distintos bloques que vemos con preocupación el hecho de estar debatiendo un proyecto que tiene más que ver con un proyecto de presupuesto tanto para Provincia de Buenos Aires que un proyecto de presupuesto nacional. De hecho, si algo ha quedado claro hoy es que las provincias que más alejadas están de la Casa Rosada evidentemente no son vinculantes a la hora de definir las prioridades de este gobierno. Para dar un dato concreto, la provincia de Buenos Aires tiene una partida extraordinaria aparte de la coparticipación de un aporte de más de 49.000 millones de pesos, categoría en la cual mi provincia, Chubut, provincia oficialista ni siquiera figura. Mientras tanto, señor Presidente, la provincia de Chubut sigue agonizando, donde los tres poderes prácticamente están bajo un manejo anárquico, donde los trabajadores siguen sin cobrar en tiempo y forma, se les adeuda más de dos meses y medio aguinaldo, estoy hablando de docentes, estoy hablando de trabajadores de la salud que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia en condiciones muy difíciles, en una provincia con un déficit prestacional en materia sanitaria verdaderamente preocupante, y estoy hablando de una provincia donde los jubilados tampoco están cobrando en tiempo y forma después de haber aportado toda una vida para tener una jubilación digna. Y estoy hablando de una provincia, y esto lo digo con dolor, que tiene récord en días sin clases. Hace más de dos años y medio que se le está privando a los más chicos de un derecho tan básico y fundamental como es el derecho a estudiar. Y quiero hacer referencia también a esos emprendedores, a esos comerciantes, a esas pequeñas y medianas empresas que se han fundido por una decisión irresponsable, demagoga, de querer dividir a los argentinos bajo una grieta mentirosa de un lado la economía y de otro lado la salud como si fueran cuestiones excluyentes. Y hablo en nombre de ellos porque nos comprometimos a avanzar en propuestas para salir de esa matriz esencialmente regresiva y centralista e ir hacia una distribución más justa de esos recursos que, insisto, no son ni del gobierno de turno ni del jefe de gabinete, sino que son de todos los argentinos. Por eso con muchos colegas, incluso con el aval de intendentes oficialistas y opositores, presentamos un proyecto de ley para coparticipar los remanentes de los aportes del Tesoro Nacional, que actualmente se utilizan discrecionalmente para hacer política y el objetivo básicamente era que ese dinero llegue a esas provincias que verdaderamente lo necesitan. Lamentablemente la respuesta fue negativa, lo cual no nos sorprende, pero lo que sí nos sorprende fue la justificación. Básicamente nos dijeron que es irresponsable acrecentar el déficit en medio de semejante crisis. Evidentemente o no leyeron el proyecto o no lo entendieron, porque en ningún momento hablamos de aumentar el gasto público, sino que la propuesta básicamente era que ese punto de la masa coparticipable se distribuya bajo un criterio más justo, más equitativo y más federal. Tampoco nos supieron explicar a los chubutenses por qué gastar cientos de millones en campaña, en proselitismo, en cartelería, en todo el país, esa inversión y ayudar a los trabajadores y a los jubilados de Chubut le llaman costo fiscal, o por qué gastar millones de pesos en patrullaje de medios, lo llaman inversión, pero ayudar a que los chicos puedan volver a las aulas es costo fiscal. Yo soy, señor Presidente, de los que creen que las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. A diferencia de otros diputados propinantes que hablan con metáforas, yo creo que cuando hay una provincia prendida a fuego no hay margen para sutilezas, por eso quiero ser claro y recordarle al escribano Mariano Arcioni, que es gobernador de la provincia de Chubut y que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de quienes representa antes que cualquier gobierno de turno a nivel nacional. Y la cuestión es clara, el alcahueterismo político y la sumisión ante el gobierno nacional históricamente ha sido muy perjudicial para mi provincia. El hecho de estar aplaudiendo este proyecto, como recién veían todos los medios de mi provincia, es seguir dándole la espalda a esos miles de chubutenses que vienen atravesando una situación verdaderamente angustiante hace muchísimo tiempo. Por eso vamos a seguir insistiendo en propuestas concretas y realizables porque se han contemplado para otras provincias que evidentemente son amigas, para poder darle una respuesta a esos miles de chubutenses que no encuentran respuesta ni en este proyecto ni en el gobernador de la provincia de Chubut. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.